Y pasando a otra información, la falta de atención de gobiernos pasados en el tema agrario ha provocado desnutrición en casi la mitad de la población infantil del país. En la actualidad, las autoridades del Ministerio de Agricultura están preocupadas por el alza en el precio de los granos básicos que afecta a más consumidores. Hace unos meses, la sociedad guatemalteca enfrentaba una problemática con el alza de la carne de res, conflicto resuelto con la importación de ganado proveniente de Nicaragua. Ahora el MAGA está en alerta por la baja producción de granos básicos, verduras y frutas, afectando el abastecimiento que demanda el mercado local. Aquí en el país el problema ha sido que se ha abandonado el campo. Abandonado me refiero a que no hay créditos, no hay técnicos, bueno técnicos hay, Guatemala tiene una cantidad de técnicos especializados, pero el gobierno que es el que podría, digamos, llevar esto al campo no ha podido contratarlos por mil razones, principalmente que no pone financiamiento para la cartera de extensionismo que está dentro del Ministerio de Agricultura. Entonces esto ha hecho que finalmente los precios definitivamente suban porque no hay capacidad de producir. El secretario de Asuntos Agrarios también agregó que la falta de capacidad de producción se le agrega el cambio climático. Hoy todo el país está afectado con ese problema, todo el país, o sea, no es un problema de parches, no es un problema focalizado, es un problema generalizado el que tenemos actualmente. O sea, realmente estamos en una situación de alarma porque además de eso se agregan otros factores como el cambio climático, un cambio climático que implica que hay mucha lluvia en corto tiempo y después largos periodos sin lluvia. La falta de capacidad de producción para el consumo ha afectado a casi el 50% de la población infantil que sufre desnutrición crónica. Según un informe presentado por UNICEF, Guatemala ocupa el puesto 76 a nivel mundial en tasa de mortalidad por desnutrición de menores de 5 años. Hay desnutrición porque no hay capacidad de producir y si hay desnutrición actualmente estamos en un círculo que realmente está llevando al país a una situación realmente de pérdida de capacidades para competir en todo sentido. Es decir, estamos enfrentados a un problema que no es sólo de producir alimentos, estamos enfrentados a un problema en donde no vamos a ser competitivos incluso con los países vecinos.